Señores, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué odias? Su amigo y servidor Súper Esme aquí en Renacimiento 4T Una vez más para informarles o desinformarles o como quiera porque por ahí surgen los tontos que de repente como un tal Emilio, no sé... ¿Chaufet? Emilio Chaufet, no, creo que se llamaba Castro, Emilio Castro Martínez que por ahí... Ah, ¿te pagan los comerciales? ¿Para qué lo nombras? Digo, bueno, ya me digo comercial Bueno, un peso, ¿no? No, no, lo que sea es cierta voluntad, pero ahí está, te estoy promesionando Aquí estás al revés Sí, ¿verdad? Dice, pero la arena coliseo está allá en Perú Ahorita nos vamos a Perú, mi rey Allá está Perú, la arena coliseo Sí, mi hermanito, gracias Ahí estaba el huracán... Mire, pero ahorita está allá por Veracruz Por allá... ¿Cómo te llamas, hermanito? Yo me llamo Juan Chin 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 ¿Juan Chin 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 Chin? ¿Eres de China? Sí... ¿A poco tienes raíces chingas? Bueno, así me dijeron a mí que me llamaba Juan Chin 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 Juan Chin 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 Bueno, Juan Chin 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 Está barato, está caro Mándale un saludo a la gente que nos está mirando A ver, ¿con quién eres tú? Se me conoce como Super SME o Sindicato Mexicano de Electricistas SME SME Sí Así es Ahí está un saludo para todo México Con el MSE, aquí Gary Cooper ¿Qué haces aquí, hermanito? Platícame Ah, aquí paseando ¿Aquí pelotas? Paseando ¿Aquí duermes? No, nariz de pollo Nariz de pollo No, yo aquí cero maldad ¿Cero maldad? ¿Tomas? Hora Hasta mañana Hasta mañana Hora sí, mañana no ¿Tienes tus horarios para...? Ah, es que hay que saber... Claro, porque por allá veo... Controlar el alcohol Veo unos compañeros que siempre están ahí tirados Ah, eso fue, eso Del diario, diario, ahí está Sí Diario, diario, diario Diario, ¿verdad? Por eso luego Me da gusto, hermanito, que tú tengas límites No, yo... Por último, por último, hermanito ¿Qué haces aquí en Garibaldi? Ah, paseando No puedo venir a pasear, vivo aquí cerca Ah, muy bien, ¿te gusta, Garibaldi? Ah, abuelita de Balmán A mí también Yo estoy buscando un chavito que se llama Miguel Ángel A quien le traigo, pues, unas cosas para que pueda hacer su negocio ¿Y él qué hace aquí? Pues, se escapó de su casa, lo encontré hace días Pero no lo puedo encontrar más Oye, no he visto ni un niño aquí Tengo seis días buscándolo desde que lo encontré Y le compré, pues, ya sabes Sí, una cosilla Para que él pueda vender y se pueda mantener No, no he visto ni un niño ¿Alta solito? Alta solo No Se llama Miguel Ángel La verdad, la verdad no lo he visto La verdad no Bueno, no te preocupes Mi querido Wanchinchunchan Nos estamos viendo Aquí estoy Para servirte aquí y en África Onde tú quieras Cuídense, mi hermano Igualmente Mucha suerte, mi hermano Igualmente Dios te bendiga Gracias, igualmente Y aquí estamos Y no nos vamos Eso es todo Ese virus El virus se larga Eso No le hagas Porque no es cierto Muy bien, Wanchinchunchan Eso, mira, yo Acá estoy Y no me voy Vivito y coleando Vivito y coleando Sale mi Wanchinchunchan Ah, cuídese Hasta luego, amigo Cuídese mucho Hasta luego Un saludo Bien, pues, este Mira, Leo Te quiero enseñar Le traje a Miguel Ángel Fabias Cosillas Mi querido Leo No como esos tontos Que me dicen Ay, no le diste Ni un peso partido A la mitad Al niño Miguel Ángel Pues no tonto Porque no traía En esos momentos Cambio Pero le compré Sus bocadines Paletas Chicles Mazapanes Mazapanes Dulces Para que él pueda Emprender su propio negocio Y ganar Mi querido Leo Díaz ¿Cómo ves? Híjole Pues, ¿qué te puedo decir? Para que vean Estamos aquí En pleno Garibaldi, señores Y sí venimos a buscar A Miguel Ángel Pero ¿Qué creen? Oye, te quiero hacer Un comentario rápido Dime Para todos mis hermanos jubilados Jorge Tapia Sandoval Me pasó un mensaje De que Los jubilados Deben de verlo De sus cartas Designatarias Este Volverlas A repetir Porque Existen muchos jubilados Mi querido Leo Que están Con cartas Designatarias Perdidas O con cartas Designatarias Donde pusieron Abreviación En los nombres Tanto Para las personas Que van a recibir Esta designación De los dineros Del seguro sindical O de ellos mismos Y que El SAI O lo que hoy es El INDEP No les va a entregar Porque Todo va a quedar mal Porque todo quedaría mal Entonces al momento De abrir la carta Designataria No van a poder Entregárselos A las personas Designadas A mis jubilados Vayan Y actualicen Sus cartas Designatarias Ahorita El ingeniero Cárdenas Jaime Cárdenas Ahí en el INDEP Lo que antes Era el SAI En portales Está dándoles Facilidades Para que vayan Y puedan hacer Este trámite Pueden ir con un testigo O dos testigos Lleven su credencial De lector Su credencial De luz y fuerza Su credencial Del ESME Hasta un acta De nacimiento Todo lo que los puede Identificar Para que salgan Perfectamente bien Los nombres De las personas Que les quieren designar Así como el nombre Del trabajador Porque muchas veces Ya los jubilados Se les van las ondas Y abrevian Etcétera El otro mensaje Es que los compañeros Mi querido Leo Díaz Deben ir a ver Lo de la vivencia Porque Dijo el ingeniero Jaime Cárdenas Es como una instrucción Que quien no vaya A hacer el trámite De vivencia Que es la vivencia Tienen que ir a demostrar Que siguen vivos Pues allí en el INDEP Y si no hacen El trámite De la vivencia Que crees que va a pasar Que cinco O seis Catorcenas Se las van a dejar de dar Entonces a mis jubilados Vayan Y pasen la vivencia De acuerdo a su apellido Infórmense Bien En el sindicato No sé dónde Porque el sindicato Ya no dice nada Ni hace nada Por los jubilados Adiós compañerito Entonces esto Es lo que tenía que decir De los jubilados Y por último 27 de septiembre Hay varios comunicados Que dicen Hay que unirse No para estar juntos Sino para Juntos hacer algo ¿Qué te parece? ¿Juntos hacer algo? Sí Hay que unirse No para estar juntos Sino para hacer algo juntos Todas las voces Todos los grupos Y que tiemblen los charros Unámonos para hacer algo juntos Compañeros Hombro con hombro Pie con pie Defraudados Y engañados Todos juntos Por la unidad Obrera Electricista Este 27 de septiembre Unámonos las voces Todos los grupos Acto unitario Al 60 aniversario De la industria eléctrica O sea la nacionalización De la industria eléctrica Por el derecho Y la justicia Del trabajador 27 de septiembre Sin Martín Esparza Y sin Jorge Sánchez Unámonos todos Compañeros Para demostrarle Al gobierno federal Que todavía pensamos En esa renacionalización De la industria eléctrica Y en este 60 aniversario Que ya se va a cumplir El 27 de septiembre Mismo día Que Super Esme O Super Luz Esme Llega A lo que es El activismo Ahí aparecí A ver amigo Hace 22 años Esos comunicados ¿Quién te los mandó? Los grupos Hay varios grupos Que están pugnando Por diferentes lados Para que nos unamos todos Pues Y que tiemblen los charros Digo pues ahora Nos toca a nosotros Entonces ¿no? Pues sí Como grupo Renacimiento ¿no? Renacimiento 4T También les pide Compañeros Esmeitas Liquidados Primera, segunda, tercera etapa Indemizados Renta vitalicia Jubilados Planillas Grupos Oscar Sala Cerratos Tabo Juárez Todos unidos Para demostrar en un acto masivo Que todavía nuestro presidente Tendrá y tiene A estos trabajaderos Que seremos sus soldados ¿Cómo ves? Digo a final de cuentas Ahí está la habitación ¿Qué dijiste? ¿27 de qué? ¿De septiembre? 27 de septiembre Hay que confirmar O sea Es lo que te iba a preguntar Donde nos vamos a concentrar Para que podamos Demostrarle al señor presidente Que los soldados Que lo van a apoyar Él necesita del apoyo Comunitario De la gente De los sindicatos Entonces él nos necesita Andrés Manuel Ahí estamos los del Esme Y vamos a hacer un acto Para esto Del 60 aniversario De la nacionalización De la industria eléctrica Mismo día que yo nací Como Superesme Hace 22 años En aquella mega marcha Que llevó a cabo Rosendo Flores Y te quiero enseñar algo Rapidísimo Mira que hermoso Contrato colectivo Leo Un contrato colectivo Que todavía conservo Tengo varios Donde ahí queda demostrado Todo lo que teníamos Nosotros Como contrato colectivo Un gran contrato colectivo Del 2002 al 2004 Todavía no estaba Martín Él empezó O sea que este Prácticamente es uno De los originales Sí, sí, sí De los originales Sí, porque los demás Ya fueron este Chaflaneados El que hizo Martín Esparza Para Grupo Fénix Ese está chamaqueado Es un contratito Así chiquitito Y vean la diferencia De grosor De este contrato Las cláusulas Que teníamos Tan hermosas Tan lindas Y que por supuesto Protegían al trabajador De los abusos patronales En cada legislativa Cada dos años Se le cambiaba una coma Un punto O se le metía algo Algo bien Para el trabajador ¿Cómo lo ves? Hay que leerlo Habría que leerlo Completito Está genial Este contrato colectivo De trabajo Para mí hermoso Aquí unos trabajadores Sobre una torre De alta tensión Y aquí podemos ver Un poste Que está alumbrando La ciudad De nuestra capital De la zona centro Este contrato colectivo Compañeros Quien tenga un contrato Colectivo Consérvelo Porque Martín Esparza Se encargó De hacer un contrato Colectivo Así No más delgadito Así de delgadito Así de delgadito Para los trabajadores De Fénix ¿Cómo ves? ¿De revista TV y novelas? Bueno Ajá Bueno El contrato colectivo Que ellos hicieron De revista de TV y novelas Pero aquí podemos ver Bien pues ¿Qué noticias me tienes De la 4G? La 4G Bueno Lo que te decía Nos van a solicitar Los micrófonos Porque le quieren mandar Un mensaje a los jubilados Y a los trabajadores En activo Bueno Los miembros Que estamos en receso Pero estamos ahí activos En miembros activos Del ESME Y bueno Para que sigan Teniendo la certidumbre Así como Oscar Salas Como Cerratos Como Tabo Juárez Que hacen cada quien Su trabajo Nos piden Por ahí Los grupos Que nos unifiquemos Todos Para este 60 aniversario Y la 4G Pues ya nos dirá Lo que nos tiene Rosendo Tapia Manuel Fernández Y Pedro Castillo ¿Puedo decirlo Con todo respeto? Con todo respeto Dilo Señores No me están dando Mis egres de grandeza Mucho menos Ando Fanfarroneando Pero si les puedo decir Que la 4G Ya nos tiene confianza A Super ESME Y a un servidor Para todo el comunicado Que salga referente A la 4G El señor Rosendo Y el señor Tapia Y los demás Nos dieron un voto De confianza Y esa confianza Por una simple Sencilla razón Y se los voy a decir Cual es Vamos por la verdad Condelante No estamos truqueando No estamos chafraneando Mucho menos Estamos aventando Petardazos ¿No? Está hablando Tanto para bien O para mal Pero las cosas Como son ¿No? Como son Como son las cosas Oye por ahí Alguien dijo Que el Super ESME Está haciendo Una imitación Del escorpión dorado Pero en chafa Y dice Que te saqué Del anonimato A ti O sea dice Está sacando Del anonimato A la 4T Y al tal Leo Díaz Y tú eres Una versión Pirata En chafa Del escorpión dorado ¿Cómo ves? Peluche en el estuche Como dijera El escorpión dorado Peluche en el estuche Nada más que la cosa Camarada Es que yo no tengo Peluche en el estuche La cosa es que Ni hago imitaciones De nadie Y simplemente Super ESME Es el que está Haciendo un activismo Desde 1999 Este payaso ¿Cómo se llama? Emilio Castro Emilio No sé No me ha pagado publicidad Si tú se la vas a pagar Por él Di lo que quieras Yo no No, no, no No vale la pena Por eso Emilio Chaufet Castro Martínez Te voy a decir algo Te invito a que veas Mi trayectoria Salí De Sin Censura Con Vicente Serrano De ahí A la octava Y de ahí Con mi nuevo proyecto Pero todos Y cada uno De los youtuberos políticos De toda la república Por si no lo sabías Me conocen Y saben de mí Yo no vengo del anonimato Y si quieres saber más de mí Ve a Palacio Nacional Te invito Y ahí andamos ¿Cómo se llama? Emilio Chaufet Emilio Chaufet Emilio Chaufet Bueno Ni caso le hagamos Porque seguro es priista Panista O martinista O Bueno Con todo respeto Al verdadero Emilio Chaufet Porque ahorita Está haciendo una gran labor Con Con el movimiento De Tlacomulco Bueno Ahí yo no sé En efecto Este cuate Pertenece al grupo Tlacomulco Y ese grupo Pues es un grupo Muy podrido Pero de Emilio Chaufet Yo no sé nada Pero bueno Dejémoslo así En Emilio Chaufet Porque yo no voy a decirles Nombre Me da hueva Porque si quieres publicidad Mejor dime Nos acomodamos Y vemos qué hacemos ¿Cómo se llama? Emilio ¿Qué? Chaufet Chaufet Emilio Chaufet Bueno pues ahí seguimos Oye por ahí me dijeron Que Que porque luego Me toco tanto la nariz Tengo que decirle a la gente Ah porque alguien me dijo Que si me pongo mis toques De cocaína O sea mis pasones Y no 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 O sea Toda mi vida He sido un deportista Y toda mi vida Ahí he andado Haciendo deporte Te he regañado Hasta porque no haces deporte Y comes mal ¿Cómo? La verdad lo voy a hacer franco Si me era audiencia ¿Cómo estás mi hermano? Ven mi hermano Yo si soy cervecer A mí si me gusta tomar cerveza Y el que me regaña Es él Que me dice que no como ¿Cómo estás? O que como cualquier cosa Mira tenemos un invitado ¿Qué onda amigo? ¿Cómo te llamas hermano? Juan González Rico Juan González ¿Qué haces aquí Juan González? Mire yo trabajo aquí en un basurero Aquí a la vuelta En un basurero Aquí a la vuelta Sí En la niña Yo me contigo en la patina Santa Marta En la cárcel ¿Por qué hermano? ¿Qué hiciste? Un incendio, lesiones y todo ¿Mataste a alguien? Sí Ya mataron los basurero Ahí cuando estaba el negro durazo Que era la DIP Mire Aquí a la vuelta Es un anexo Que se llama Del padre Valentín Sí, claro Lo conozco Antes, ¿sabes qué? Era los más policíos Sí Ahí maté a un tira de la DIP De un plomazo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa policía Siempre nos agarraba Nos torcionaba Nos mandaba a fumar La policía de antaño Allá con Miguel de la Madrid No, no, no El Miguel de la Madrid ¿López Portillo? No Era el negro durazo Sí, pero estaba en el sexenio De López Portillo Ah, de López Sí Mire Ahí también Iban a Santa Marta Y había una Un caído Que se acaban La cosa es que mataste Cuando estaba El director Panabé Santolín Mire Una semana Una semana Una semana Se maté por allá A otro tira de la DIP Y a la semana Con el cuento Que le quité Maté a la vuelta ¿Cuántos años Estuviste expreso? Mire, en este momento 15 años 15 años ¿Los cumpliste? Mire, no Salí este Preliberado Por buena conducta Y trabajaba, ¿no? Y trabajaba Pero ¿sabe qué? Cuando salí Allá por el Catepec Por la Cuba Ya me fui a vivir Y le dio tu plumazo A un capitán Por fin de realidad No iba alguna Un rato No, iba hasta Una pecera Antes cuando había Pecera Hasta allá Allá donde estaba El barrio De los Panchitos Y Guti Bandita O sea que Tú eres acá Pesado Fuiste pesado Ahora ya no Hoy que tienes Familiares Amietos No, sí tengo dos Pero ¿sabe qué? No las fui a ver Por allá El pinche borracho ¿Te gusta el alcohol? Sí Y luego te voy a comer Una cañita de aquí Órale mi rey Oye, te veo Que eres igual que yo Mira, te gustan Los anillos Sube tus manos No, y le sabe Que son dos Son dos Por las dos calaveras Que llevo Sí, porque Te gusta la Santa Muerte También Así como Ahí veo Que la traes A la Santa Muerte La que te cuida Pues bien que te ha cuidado Hermano Sí ¿Cómo te llamas? Dices Juan González Rico Juan González Rico Ya se regeneró Él asesinó Asesinó A policías federales Eran de la DIP De la DIP De la DIP Porque lo extorsionaban Y ha pasado Por todos los reclusorios Lecumberri Santa Marta Bueno, hasta en la Correccional Llegué Hasta la Correccional En la Amarilla Estaban en Parque Liga ¿En el Parque Liga? And en el Parque día 94 Estaba la Amarilla Uy, ahí me escapé dos veces Quiero que les des un consejo A los jóvenes Para que no caigan en lo mismo que tú Quiero que les des un buen consejo Dáselos Dales un consejo aquí, a la Cámara, a los jóvenes, que no caigan en esto de matar, vicios. ¿Qué les dirías a los jóvenes? Yo les diría que no fueran como yo, que han matado, robado, y pues que se las llevaban por la derecha, que trabajaran, para que no cayera como yo. Toda mi vejerno la aventé en cana, ahora ya, digo mi juventud, ahora ya mi vejerno la quiero aventar en la calle. Por eso ahí me dieron el... ¿Qué edad tienes, papi? Ya para el otro año, 24 de junio, como 70 años. ¿70? ¿Y por qué tienes cortes aquí en tu hablado? Ay, porque ándele, cuando me agarraba la policía, esa me cortaba yo, ya no estuviera en el carro. ¿Ya no te subían porque los manchabas de sangre? Sí, ándele exactamente, pero cuando yo iba por robo, como agarraba, pues ya para qué me cortaban. Ya me iba a ir a chingar, pues para qué, ¿no? Bueno, pues para los jóvenes, ¿cómo te llamas? Juan González Rico. Mi amigo Juan González Rico dice que no se conviertan en viciosos a los jóvenes, que dejen las drogas, que dejen el alcohol y que nunca vayan a asesinar a nadie. ¿Te puedo dar un abrazo, papi? Ah, sí, cómo no, mi güey. Un abrazo, papá. Ah, ¿y usted es luchador? Sí, hermano. Mire, yo también practiqué la lucha libre. Ahí en Santa Marta. Ah, mira. Ahí también, ¿sabes qué? Ahí cuando había una chava que era luchadora, se llamaba Tania, la guerrillera. Ok. Mire, era chava de un vale que también era luchador, pero cuando fue a luchar allá en Santa Marta, yo le canté acá y me decía, ¿por qué no me dijiste que te gustaba? No, porque era la chava de mi padre. Claro. Por eso. Pero ya luego anduvo conmigo. Pero, ¿qué sabe? Mi padre, su marido de ese chavo, se murió, ¿no? Y yo, gracias a Dios, he tenido balazos y tiros a que me ha aventado y estaban todos vivos. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, papá. Exactamente, ¿no? Juan, mira, te voy a regalar cuando menos 20 pesitos. No, pues ya conmigo es un parito, diré. Mira, yo te los regalo de corazón. Si quieres comprar lo que quieras comprar, es tu bronca. Yo no te voy a dar consejos porque tú tienes 70 años, yo tengo 12 años menos que tú. Y lo único que te diría, cuídate, que Dios te bendiga y adelante. No, pero, ¿sabes qué santero, eh? Sí. Yo también practiqué el biciculturismo. Sí se ve, sí se ve tu cuerpo. Mire, bueno, mire, si vuelvo a empezar a hacer ejercicio, me subo de vuelta. Porque es como, aunque tenga mis 70 años, pero, mire, toda mi juventud en el canal ha hecho el ejercicio, peces y todo. Bueno, pues es la realidad de nuestro México, el pasado y el de ahora. Exactamente. Hoy Andrés Manuel, pues trata de ayudar a todo mundo, pero no es posible con todo mundo. Cuídate, Juanito. Ah, cómo no, Miguel. ¿Cómo te llama usted? Me llamo Super SME, Super SME. ¿Y cuándo voy a luchar? Hago lucha social, anteriormente luchaba como el ejecutor, pero no era lo mío. Lo mío es la lucha social, entonces, como luchador social, te doy una lanita y ocúpalo en lo que quieras, papi. No, gracias, eh. Cuídate, andamos aquí esperando, camarada. Dios te bendiga. Ya ve, en la plática me salió un veintito. Un veintito. Y cuida al peludito. Ah, sí, mire. ¿Cómo se llama? Roñas se llama. Roñas. Mire, también tengo otro perrito, el pancito, pero... ¿El pancito? Se aventó un tiro aquí. Sí. Está muy chavito, a la mitad se aventó un tiro con otro más grande como este. Le puso nada malo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero allá está allá, si otra ni viera conmigo. Cuida tus perritos, hermano. Sí, también quiero. Porque yo soy adorador de los animales. Tengo tres perros, los amo. Y siento mucha tristeza cuando los veo así, solitos. Y ahí ando comprando croquetas, dándoles. Lucha social al final. A mí me regalan atrás, me cae un señor que viene en el diario y me regala peregrinos y croquetas. Y se los doy a él, al pancito y a las leyes. Es una... Cuídalos, mis hermanos. Cuídate mucho, Juanito. Nos estamos viendo después. Gracias, eh. Suerte. Salgamos, hijo. Mira, si quieres ver al... ¿Pulgas o cómo se llama? ¿El Pulgas, no? ¿Al Roñas? Ahí se va el Roñas, mira. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, pues seguimos haciendo nuestra labor social. Tres horas no encontramos a Miguel Ángel. Y le quiero mandar un mensaje al tonto este que dijo que nunca le di un peso a la mitad cuando lo entrevisté. Mira, tonto. En esos momentos andaba con una tarjeta, moviéndome en Metrobús y la... La tarjeta del Metrobús. Sí, porque venía aquí y iba a Peralvillo y no quería exponerme, que me fueran a atracar o lo que fuera. Entonces, esa no es la solución. La solución es lo que estoy haciendo. Comprarle cosas para que él haga su negocio, pero no lo encuentro. Ni modo. Vendré alguna otra ocasión y, bueno, si no lo encuentro, pues ya ponemos el negocio. Y que coste, que yo me ofrecí porque yo fui el que le dije a Spresme, oye, te acompaño. Ni modo. Te estaba diciendo que me decía la gente que si me aviento mis pasones de coca, porque luego me toco la nariz. Si no, es que la máscara tiene hilitos y me provoca comezón en la nariz y le hago mucho así. Pareciera que me estoy rascando, pero son las máscaras. Porque si hay algo que siempre he dicho, el deporte es lo primero. Nada de vicios, nada de drogas. Yo aquí ando siempre cuidándome, hasta regañando a mi querido Leo porque no se cuida. El vicioso soy yo, señores, neta. ¿Qué te gusta? ¿En qué? Embotellado. Embotellado. ¿La verdad? Refresco de cola. ¿Tú no tomas refresco? Nunca me has visto tomando un refresco de cola. Siempre te guacán. Vino, cerveza. ¿Qué te puedo decir? Pero nada acá, Ani. No, 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 no. Eso se lo dejamos a los chavitos de acá y a los chavos que andan por acá. Como nuestro querido amigo Juan, que bueno, en el reclusorio varias veces. Bueno, Leo, pues si no tenemos nada que decir y ya no encontramos a Miguel Ángel, tenemos que irnos porque se nos hace tarde y ya estuvimos tres horas en Garibaldi. ¿Quieres dar una panorámica de todo Garibaldi para que se vean? Que no vayan a decir que no estábamos en Garibaldi. Aquí está el museo. Pues aquí está tan solo. Mira, ahí exactamente se ve pleno el museo. Mira, chécalo. Sí, el museo de Garibaldi. Ahí está. Ahí están los... ¿De qué lado lo damos? ¿De izquierda a derecha o de izquierda a derecha? De derecha a izquierda. Vete para allá. Para allá. Vete recorriendo. Y aquí vamos viendo a la gente que está en la explanada de Garibaldi, el mercado. Un lugar emblemático, un lugar chido, un lugar padre. Aquí están los mariachis. Aquí tenemos al don que desde que llegamos está sentado. Al fondo está en el famoso tenapa, señores. Mira este don que está aquí sentado. Pues así es esto. ¿Sin labor? Sin labor, así es esto. Para que vean. Ah, caray. Pleno Garibaldi. Para que luego no digan. No es cierto. Y vámonos a tenapa, super S.B. Mira, tengo aquí ocho pesitos y me sobra un cambio. Como de diez pesos, once. Se los voy a dar al camarada que nos acompañó en entrevista a esta revista. Aplica, pequeñitas. Esto es poco, pero para que te ayudes. Échale ganas con tu guitarrita y ahí sigue en lo tuyo, hermano. Bueno, pues, ¿qué más les podemos decir? Una vez más aquí en Renacimiento 4T. Nos retiramos, mi querido Leo. Nos retiramos, super S.B. Y bueno, deditos arriba. Con la panorámica al gran salón tenapa. Ahí está, exactamente. Ya también vamos a subir un videíto que hicimos del tenampa. Y bueno, te lo paso posterior. Ahí lo tengo yo porque lo grabamos ese día en mi celular. Y bueno, no se olviden de darnos deditos arriba si les gusta. Si no les gusta, no importa. También véanos. ¿Cómo se llama Emilio Chaufet? Emilio Chaufet. Saludos. Saludos, Emilio. El que dice que te saqué del anonimato y que yo imito al escorpión dorado. Peluches en el estuche. Nada más que yo no tengo peluches. Pobre tonto. Bueno. Infórmate, amigo. ¿Cómo se llama? Emilio Chaufet. Emilio Chaufet. Bueno. Cuídense. Deditos arriba. Suscríbanse si quieren. Su único trabajo es mirarnos. Nuestro trabajo informar lo que podamos. Buena suerte a todos. Nos vemos. Cuídense. Ya saben. Me odias. Super S.B. Renacimiento 4T. La cuarto... Quedan ti. ¿Qué p sidigo? Sí. ¿Qué p sidigo? Gracias.